¿Qué es conmigo? ¿Cómo dice? Mío Yo era la número uno ¿Y cómo cómo hay dos? Ah, con la cama somos tres ¿Por qué no nos comemos? ¿Cómo dice? Que estoy loco Porque no hay tres cuatro Tengo aquí cinco Me llamas a la seis Yo sí tengo pecado que me quiero cometer Estamos al lado de ocho y llegamos al hotel Comenzamos al hotel y terminamos a la diez Cuando las dos huellas de Ana se ve Yo estoy parte de lo que tú quieres Solo me gusta tu quieres ¿Cómo dice? Ah, eh, eh, eh Cuando las dos huellas de Ana se ve Yo estoy parte de lo que tú quieres Solo me gusta ¿Cómo dice? Seré la número uno Ah, con la cama somos tres ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¿Cómo dice? Que estoy No, no, 494 Pero Rashid sin cojones ¿Qué es lo que queremos? Y ya tú me conoces Me siento por la morce Me era la aberrío Y llego antes de la once Salimos en Carolina Terminamos el vuelco Se tú me quieres ver Bójame, tú quieras cancel Déjate ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El equipo estoy lento Lo vamos a mike Yo quiero volver la proa de tu piel A M cuando la toco ella de nada Yo estoy pa' este lo que tú Yo estoy pa' ¿Cómo dice? A M cuando la toco ella de nada Yo estoy pa' este lo que tú Solo me gusta Ok, ok, ok